Pues a manera de repaso, nosotros vamos a ver lo que es este, pues los principios, vamos a repasar los principios. Primero que nada, veríamos la parte de los objetivos que tiene este paradigma de programación. Bueno, este paradigma tiene como propósito facilitar que nuestro código, nuestro software sea mantenible, extensible, que se le puedan agregar más módulos, que se le puedan añadir más funciones, más capacidades, que sea reutilizable, por supuesto, y la usabilidad que se refiere a que sea fácil de utilizar. No es lo mismo la reutilización. La reutilización es lo que ya tenemos, poderlo reutilizar, no volverlo a programar. Mientras que la usabilidad se refiere a qué tan fácil es de utilizar una librería o métodos. Sí, sí, realmente es muy fácil, ¿no? Entonces, la usabilidad mide una cosa y la reutilización otra. Entonces, estos son como objetivos relacionados con calidad en el software que se busca en el paradigma de programación orientada a objetos. Vamos a retomar todo esto, que es, primero que nada, pues, ¿qué es un objeto? Aquí, como ustedes verán, tenemos nosotros esta cajita en donde estamos viendo que se colocan instancias de personas o de humanos con nombre, ¿no? Obviamente los atributos que puede haber ahí, pues, pueden ser más, ¿no? Entonces, una clase es una definición. En una clase nosotros vamos a ver que existe el concepto de abstracción. La abstracción es esta tarea que nosotros hicimos de observar algo del mundo real y que quedó ahí plasmado en un diseño de clases, ¿sí? Mientras que los objetos, pues, son todos estos que están instanciados, ¿ok? Eso es, pues, la principal diferencia. Y los principios que nosotros vamos a ver, a repasar, bueno, pues, está el de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Todos estos principios nosotros ya los hemos visto un poquito, pero los vamos a recordar. Para ver estos principios, a su vez, vamos a trabajar con los conceptos o con los elementos con los que trabajamos en el lenguaje. El lenguaje Java, pues, se maneja en clases. Cada clase, pues, va a definir atributos o variables, métodos. Y al final, bueno, pues, a partir de las clases, nosotros vamos a instanciar objetos, ¿sí? De esto se trata. Entonces, bueno, vamos a ir viendo uno por uno estos elementos y cómo se relacionan con los principios que tenemos de diseño del paradigma. Primero, las clases ya vistas con una notación de UML. Esto, aunque no lo crean, esta cajita rectángulo ya es una representación en UML, que es un lenguaje que se basa en una notación gráfica. Y entonces, una clase, cuando nosotros la diseñamos, pues, vamos a ver que tenemos atributos y métodos, ¿sí? La clase, la clase para recordar, ¿verdad? La clase representa la abstracción, que es eso que cuando ustedes realizan el proceso de observación y de análisis del problema, van a producir un diseño basado en clases, ¿ok? Entonces, este diseño basado en clases es una abstracción. Bueno, también tenemos en la parte de la definición de los atributos. Recordar que los atributos representan, ¿sí? El estado de un objeto. Vamos a ir recuperando algunos conceptos que a lo mejor por ahí se nos pasaron o quedaron listos de manera un poco rápida, ¿no? Pero un objeto, ya vimos que un objeto es una instancia de una clase, es en donde sucede, en donde se instancia en tiempo real y en memoria un objeto, ¿no? Unos atributos y sus métodos. Entonces, los objetos pueden pasar de estados. Aquí voy a poner una especie de transición que es probable que ustedes hayan visto algún tipo de diagrama de estados. Un diagrama de estados de un objeto va a tener el estado 1. Aquí voy a poner el estado 1 y el estado 2. Entonces, los atributos del objeto tienen la representación de los estados. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo un objeto que es una persona. Aquí vamos a decir persona P, ¿no? Y que P punto nombre sea igual pues algún valor, ¿no? Que nosotros le proporcionemos. Y que P punto edad sea igual algún valor. Y P punto estado civil sea igual también algún valor que le damos. Entonces, bueno, este conjunto, vamos a decir, estos son los atributos del estado. Pero, específicamente los valores de estos atributos, que es el nombre, la edad y el estado civil, estos, el nombre, la edad y el estado civil, los valores que tienen representan el estado del objeto. Si la persona cambia de edad, si pasa un año, vamos a poner aquí que cambia de edad, que tiene un cambio en sus valores o que tiene un setter que se activa, entonces hay un cambio y ahora el nombre, bueno, pues va a seguir siendo el mismo, pero la edad puede ser ahora 25, el estado civil, bueno, pues vamos a suponer que está igual, ¿no? Entonces, esto es un cambio. Por eso es que nosotros decimos que los atributos de una clase representan el estado de un objeto. Obviamente, en un momento del tiempo, porque en el transcurso de la ejecución de un programa, ese estado puede estar cambiando. Los valores definidos en los atributos pueden estar cambiando, ¿ok? Y por otra parte, tenemos los métodos que definen o nos permiten representar el comportamiento. En términos generales, nosotros vamos a decir que es esto el comportamiento que tienen los objetos. Sin embargo, podemos, de manera sencilla, hablar de las funciones que puede realizar un objeto, de la capacidad que tiene, alguna capacidad, alguna funcionalidad que puede realizar o ejecutar, etcétera. Ustedes pueden llamar a estos inclusive eventos, ¿no? Entonces, los métodos, bueno, ya hablando en su definición, pues sí los podemos ver como funciones clásicas que ustedes habrán visto que ya han utilizado mucho, que reciben un valor, reciben parámetros, devuelven algún valor, etcétera. Entonces, eso es una clase. Y de aquí, bueno, vamos a ver lo que son los métodos. Específicamente hay unos métodos muy especiales que nosotros utilizamos, que son muy útiles. Primero que nada, el método constructor. También los métodos getters y setters. Y en general, nosotros podemos definir cualquier tipo de método que nosotros necesitemos en una clase y ese método lo va a poder ejecutar un objeto. Bueno, primero, el método constructor, que es uno de los más importantes que nosotros vamos a estar viendo y que además es un poquito más complicado que todos los demás. Este es un método que me permite construir objetos. Este método se define en la clase. ¿Por qué? Pues porque este método es a partir del cual yo voy a crear instancias de una clase, de tal forma que tengo que utilizar este operador new. Los métodos constructores tienen características muy especiales. Primero que nada, el método constructor se debe de llamar igual que la clase. No me va a devolver nada. Estos son métodos que no devuelven ni siquiera el void, ¿no? No se especifica. Y esta parte, que esta es la más importante o más interesante, que es que los métodos... Permiten estos métodos constructores permiten lo que es la sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos significa que yo puedo tener varios métodos con el mismo nombre, ¿ok? Ahorita lo veremos en un ejercicio que vamos a hacer. Nada más estoy explicando primero lo que son todos los métodos y ya después vemos el ejercicio. En los métodos de acceso, siempre nosotros vamos a ver aquí que los métodos de acceso tienen este prefijo get, ¿sí? Tenemos los de los getters y tenemos también lo que son los setters. Entonces, el get es para leer, para obtener el valor de un atributo y el set se utiliza para asignarle, para ponerle un valor o modificarlo, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los métodos principales que tenemos. Este, hay más tipos de métodos que cuando son necesarios nosotros los implementamos. De ahí, bueno, pues vamos a ver los principios. Bueno, ya comenté un poco lo que es el principio de abstracción. Es esta primera tarea que realizan los ingenieros en observar algo del mundo real y de ahí trasladarlo hacia un diseño o hacia un modelo. Siempre el proceso de abstracción en ingeniería, no es exclusivo de la programación, me va a producir un modelo. Este modelo básicamente lo usamos para presentar un diseño, ¿sí? Cuando ustedes van a abordar en alguna otra disciplina de la ingeniería, no sé, pueden ustedes trabajar en áreas, en muchas diversas áreas de ingeniería donde se requiere plasmar una idea, un diseño, ustedes van a hacer el proceso de abstracción y una generación de un modelo. Y esos modelos, pues, bueno, depende de a lo que se dediquen. En el caso particular del paradigma de programación orientada a objetos, nosotros vamos a comenzar a generar, pues, eso, un diagrama de clases, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante, todo lo que es el modelado, ¿no? Bueno, este es el proceso de abstracción que me produce un modelo y a partir ya de que hemos ido identificando los elementos que va a tener, pues, un modelo de un programa que vamos a resolver, vamos a empezar a ver que se requiere cumplir con otros criterios como es el encapsulamiento. El encapsulamiento lo que hace es ocultar. Siempre vamos a estar ocultando cosas que no es, que es muy importante, hasta por seguridad, seguridad, vamos a ocultar algunas cuestiones, por ejemplo, las estructuras de datos, obviamente los detalles de la implementación, eso no se debe de ver. Por eso es que convertimos mucho de lo que tiene nuestra clase, lo hacemos privado. ¿Qué cosas podemos hacer privada? Pues, los atributos, primero que nada, y también algunos métodos. Si ustedes trabajaran para una aerolínea y la aerolínea les encarga que le programen el método del cálculo del precio que tienen los asientos, ¿no? Pues, ustedes pueden hacer algún método de asignación de precios calculando, no sé, alguna cuestión de qué tan cerca están o no de la puerta. Entonces, no van a mostrar esa información, el cómo se calcula, ¿no? Simplemente van a ejecutarla y la hacen oculta. Lo mismo pasará, por ejemplo, con todos los algoritmos en los que se calculan los intereses que le van a cobrar a las cuentas en los bancos, por ejemplo, etcétera. Hay muchísimas cosas que no se deben demostrar, ¿no? De tal forma que cuando nosotros estamos haciendo el encapsulamiento, los objetos instanciados a partir de una clase que ha sido adecuadamente encapsulada, pues, se convierten en cajas negras. Y estas cajas negras, estos objetos, solamente van a mostrar lo que ustedes como programadores decidan que sea público. ¿Qué es lo que se hace público? Bueno, pues, pueden ser algunos métodos de lectura, algún método de cálculo, algunos métodos que ustedes decidan que se deben de hacer públicos, ¿ok? Entonces, este es el principio de encapsulamiento. De tal forma que por este principio de encapsulamiento nosotros vamos a hacer principalmente que todos los atributos sean privados de entrada, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el encapsulamiento. Como ven de este lado, pues, tenemos la definición de una clase con atributos no definidos. El acceso que tienen estos atributos que no está definido, sí existe. Este es un default. Este default sí da permisos. Cuando ustedes dejan la definición de atributos sin ponerle público privado, protegido, o sea, si ustedes no le ponen ningún modificador, sucede este, el default. Y este default sí permite que las demás clases tengan acceso a sus atributos y los atributos y los puedan modificar directamente. De tal forma que la visibilidad se debe de modificar por el encapsulamiento haciéndolos o anteponiéndole el modificador de privado, ¿ok? Más adelante veríamos, hay otro que es el protegido. Este es uno que es especial, protected. Este modificador protegido es para que los atributos puedan ser modificados mediante herencia, ¿sí? Cuando los hacemos privados, ni siquiera las clases que heredan de la clase pueden hacer la modificación. Pero si las hacemos protegidos, entonces las clases que heredan sí pueden hacer uso de esos atributos de manera directa. Bueno, para después de que se hace el proceso de encapsulamiento, pues nosotros tenemos que trabajar añadiendo siempre métodos constructores. Recuerden, el método constructor se llama igual que la clase, ¿ok? Método constructor. Y número 2, los métodos getters y setters. En los métodos getters, como ustedes ven y como hemos estado viendo, bueno, estábamos viendo antes de irnos, si yo tengo un atributo nombre, vean, el atributo nombre de la clase persona debe de ir en minúscula preferentemente, ¿por qué? Porque cuando generan los getters, vean, se utiliza esta que es la notación camel, get nombre, esta es una notación camel. ¿Qué significa? Pues que específicamente la primera letra del atributo se hace mayúscula y con eso se distingue, ¿no? La construcción. Igual tenemos el de ocupación, edad y género. Por eso es siempre, esta es una convención que los atributos los vamos a poner en minúsculas. La clase, si ustedes se han fijado, siempre comienza con mayúscula. Por supuesto que ustedes pueden ponerla en minúscula, pero es mejor que se apeguen a las convenciones para mayor legibilidad de su código. Bueno, estos son los setters. ¿Y qué diferencia hay entre un getter y un setter? El getter, cualesquiera que nosotros tomemos, vean, por ejemplo, este de get, edad. Si ustedes se fijan, el atributo edad de la clase es de tipo entero. Entonces, el get, edad, devuelve un valor entero. Esto que está aquí es un valor entero. Esto que indica el return edad es que me va a devolver la edad. Básicamente, el getter es un método que permite devolver el valor que tiene el atributo. Ese valor del atributo pudo haber sido asignado durante la construcción, vean, aquí hay un método constructor que lleva la edad, o durante la ejecución de un setter, como este que está aquí, que es el set edad. Entonces, el método getter va a devolver la edad, ¿no? Devuelve el valor y ese valor es del tipo del atributo. Y el método setter, en todos los casos, también tiene que ver con el atributo, por supuesto. Pero recuerden que los setter se hacen para asignar valores, de tal forma que set requiere que ustedes pasen un parámetro, que es el, pues, obviamente un valor que va a tener ese atributo. Y este dis, que lo hemos visto poquito aquí en estos ejemplos, es para referirse, cuando hablamos de dis, cuando yo estoy aquí diciendo, esta es una clase persona, ¿no? Esta es la clase a la que me refiero. Entonces, cuando yo digo dis, hago uso de este dis punto, se refiere a los atributos de esta clase en la que estoy actualmente. Estos son los atributos de esta clase, ¿sí? El dis, lo que hace es asignarle al atributo edad que tenemos, déjenme, a poco mejorcito, dis, esto que está aquí es el atributo, ¿sí? Y este otro, que está acá, edad, es el valor que vino que se pasa por el parámetro. De esa manera lo distingue el dis edad, es el atributo de esta clase, y este que no tiene el dis, por supuesto, es el que viene como un parámetro. De tal forma que ustedes no tienen que mortificarse por estar pensando en nombres diferentes de atributos para poder hacer asignaciones. Para este ejercicio, lo que vamos a trabajar aquí es el registro de un equipo de fútbol, de fútbol-soccer, ¿no? Y lo que se requiere para este registro del equipo de fútbol es que se maneje los conceptos de los jugadores, masajistas y entrenadores. Entonces, vean, entonces me dice que se requiere un programa para el registro de un equipo en donde queremos representar jugadores, entrenadores y masajistas. Y, por ejemplo, de los jugadores tenemos nombre, posición y dorsal, de los masajistas su título y años de experiencia, y de los entrenadores su profesión y sueldo. Bueno, vamos a hacer aquí un esbozo de lo que serían las clases, ¿no? Primero, pues, tengo de parte del equipo los jugadores, entonces le voy a poner jugador, ¿sí? Aquí voy a poner el jugador. Y del jugador yo voy a manejar lo que es el nombre, la posición y el dorsal. Para los que no sepan qué es el dorsal, es el número que se ponen en la camiseta, ¿ok? Ese es el prácticamente significado. Luego, está el de masajista. Del masajista, nosotros vamos a ver aquí que requiero manejar sus años de experiencia y era su título, ¿verdad? Bueno, para el masajista, adicionalmente a lo que estamos poniendo aquí, voy a poner también el nombre, ¿ok? Su título y sus años de experiencia. Y por último, voy a poner lo que corresponde con el entrenador. Como se darán cuenta, estoy poniendo cada clase en singular y la primera letra mayúscula, ¿ok? Al entrenador también le voy a poner su nombre para no tener dificultades en identificarlos. Hay que ponerle algún dato, ¿no? Para el entrenador se nos pide, perdón, manejar lo que es la profesión y el sueldo. Bueno, entonces aquí voy a poner profesión y sueldo. Y bueno, estas son las tres clases que yo necesito para, pues, representar eso que me pide el planteamiento del problema. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, vamos a tratar de hacer un proceso de abstracción, ¿ok? En el proceso de abstracción, dado lo que nos han presentado como lo que se requiere, nosotros podemos identificar de cada uno de estos que hay atributos comunes, como el nombre, el nombre y el nombre. De hecho, podríamos haber agregado algunos otros datos, como la edad, alguna identificación, ¿sí? De tal manera que yo puedo ir pensando mediante este análisis muy sencillo, que puedo crear una clase principal que se llame persona. Y entonces aquí ya empiezan a aparecer otros conceptos, ¿no? Aquí yo puedo decir, vamos a crear una clase persona en donde a esta clase persona, pues, le voy a definir, por ejemplo, el nombre y la edad. Y entonces voy a decir, pues, voy a ver que tengo varios recursos en el paradigma de programación orientada a objetos. Yo puedo utilizar la herencia. También puedo utilizar el polimorfismo. Y ya no tengo yo que poner aquí definir esos atributos que son de todas las personas. Masajista y entrenador, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo es un proceso de abstracción y además es un proceso, pues, por lo menos estamos implicando la herencia. En un momento dado, nosotros podríamos también haber definido para todas las personas, pues, quizás un equipo, ¿no? A qué equipo pertenecen, porque estamos modelando lo que son jugadores, masajistas y entrenadores de algún equipo. Entonces, de esta manera yo puedo estar definiendo atributos que van a ser comunes para todos los, para todas las clases. Eso puede suceder para cualquier dominio que nosotros estemos tratando de modelar, ¿ok? Entonces, vamos a implementar este ejemplo para recordar primero lo que es herencia. En la herencia nosotros tenemos esta palabra reservada que se llama extends, que me ayuda a indicar que, pues, una clase hereda de otra, ¿sí? Esta nosotros ya la hemos utilizado bastante. Y luego, pues, ya veríamos otras cuestiones. Entonces, ¿en dónde vamos a trabajar el polimorfismo? Bueno, pues, el polimorfismo en particular aquí lo vamos a trabajar en el método constructor, ¿sí? Porque yo voy a hacer aquí en la clase persona, voy a comenzar por esta clase. A esta clase, pues, no solamente le voy a definir sus atributos. Y voy a implementar lo que es la encapsulación porque los voy a hacer privados, sino que voy a poner un método constructor que cuando se ha heredado, tanto el jugador, el masajista y el entrenador, pues, lo tienen que reutilizar porque esa es parte de la herencia. Y se llama polimorfismo, pues, porque queremos agregarle, si ustedes se fijan, tenemos diferentes atributos. Posición, dorsal, título, años, profesión y sueldo. Son atributos especiales. Entonces, para estos atributos especiales que tenemos, me va a implicar que yo modifique los métodos constructores que defina. Voy a hacer un método constructor general para la persona y cuando haga yo la herencia, tengo que agregar estos atributos. Y después de agregar los atributos, voy a hacer la modificación, ¿sí? Es en donde vamos a hacer un tipo de polimorfismo. ¿Por qué? Porque el método constructor de una clase puede ser polimórfico, ya sea de tipo paramétrico o por herencia, ¿no? Por este mecanismo de sobrescritura del método. Entonces, bueno, me voy a ir hacia la parte del eclipse. Este eclipse que yo estoy usando es el más nuevo que hay. Lo descargué apenas. Déjenme les muestro nada más en donde pueden ustedes estar descargando su eclipse. Voy a poner esto. Aquí está. Eclipse, pues, es también un entorno de desarrollo, así como NetBeans. Y este, pues, es muy sencillo de descargar. Ustedes nada más tienen que identificar es este, el 20-23-03. Pues, básicamente, nada más lo descargan y lo instalan. Sin embargo, sí recordar un poquito que existen diversas versiones de Java. Yo también hice esa situación. Descargué una nueva versión de Java, la más reciente, que necesitaba yo hacer una actualización. Y, pues, estoy utilizando la 19. Es esta. Creo que es la que estoy, la que le puse una actualización. El JDK19. Este JDK19, bueno, pues, aquí tiene todos sus ejecutables en el BIN, etc. Entonces, como pueden ustedes ver, pueden ustedes tener tantas versiones de Java como ustedes necesiten. Pueden, pueden, inclusive, entre sus proyectos, estar definiendo que van a ejecutar alguna distinta, ¿no? Una versión distinta. Bueno, entonces, una vez que ustedes han descargado su Java o que tienen una actualización de Java, les recomiendo que descarguen, entonces, una versión de Eclipse. Es muy sencillo hacerlo e instalarlo. Y ejecutarlo. O sea, cuando ustedes la ejecutan, ahora verán esta máquina, por eso es que está tan saturada. Déjenme las. Tengo yo una buena cantidad de versiones de Eclipse. Obviamente, no los ejecuto todos al mismo tiempo, pero, este, no es necesario que tengan ustedes tantas versiones. Eso es una cuestión mía, pero siempre les va a dejar la opción de que ustedes lo dejen ahí en el escritorio y puedan ejecutar. Y también tengo aquí una buena cantidad de versiones de Eclipse, pero estas sí, este, me saturan un poquito en mi memoria, ¿no? Entonces, bueno, ya que lo tienen instalado, aquí es donde voy a empezar a hacer este programa, este primer ejercicio de esta segunda parte del curso en donde estamos retomando, ¿no? Los conceptos. Bueno, pues, nada, aquí en el menú File, estoy utilizando la versión 23 de Eclipse para que vean que voy a usar la versión más nueva que encontré. Voy a hacer un nuevo. En el nuevo, pues, vamos a escoger un proyecto de Java. Si por alguna razón no les aparece, hasta abajo se encuentra el Other. Ahí en Other, ustedes nuevamente pueden ver que tienen el Java Project, ¿ok? Entonces, pueden hacerlo si les aparece directamente y si no, ponerlo aquí en el Wizard, ¿no? Estos de los Wizards son como asistentes que les permiten crear proyectos. Bueno, como ven, esta versión de Eclipse que yo tengo aquí, ya en automático identifica que yo tengo este Java SE 19. Tengo opciones porque yo tengo bastantes opciones en mi máquina. Tengo instalados varios y, de hecho, hay maneras de agregar más, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer, ahorita nada más lo dejo tal como está. Le voy a poner aquí un nombre al proyecto, como este es un proyecto de repaso. Bueno, pues, le voy a poner así, proyecto repaso. Y, bueno, tenemos varias opciones aquí, que estas opciones son importantes. En primer lugar, si ustedes ven, aquí tenemos lo que es el JRE. El JRE es el Runtime Environment. El Runtime Environment se refiere a, pues, la máquina virtual de Java que van a ejecutar, en pocas palabras. Para el tipo de ejercicio que vamos a hacer aquí, pues, es muy sencillo. No pasa nada si yo escojo la versión más nueva, al contrario, no tiene ningún impacto. Es un ejemplo muy sencillo. Luego ya viene lo que es el Project Layout. El Project Layout se refiere a la estructura del proyecto. ¿Cómo se organizan las carpetas principales de su proyecto? Entonces, recuerden que todos los entornos de desarrollo tienen asociada una carpeta, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo aquí estoy utilizando una que se llama Mi Workspace. Yo la hice, yo la creé, yo le puse ese nombre. En general, si no le ponen nombre, les va a aparecer Eclipse Workspace. Entonces, vean, les voy a mostrar yo donde tengo ese Mi Workspace, porque tengo además una buena cantidad de Workspace. Aquí tengo en Documentos. Aquí está. Si lo ven, nada más tengo un proyecto. Ahorita vamos a tener otro y algunas librerías que añadí. Pero este es Mi Workspace. Entonces, aquí voy a crear en este Mi Workspace, voy a crear este nuevo proyecto que se llama Proyecto Repaso. Y la estructura que yo quiero que tenga, pues, es que yo generalmente me gusta que tengan los folders separados. Entonces, el Project Layout significa cómo se organizan las carpetas dentro de la carpeta del proyecto, ¿sí? Si yo utilizo el folder del proyecto como raíz para todo, para fuentes, ciclas, pues, hagan de cuenta que va a quedar en una sola carpeta todo, ¿no? Entonces, queda mejor que hagamos lo que son los folders separados. Los Working Sets, pues, es como si ustedes quisieran agregar nuevos recursos o más cosas a su proyecto. De momento, no necesitamos nada. Tampoco vamos a manejar el módulo, ¿no? Que este es un tipo de archivo de configuración especial. Entonces, no vamos a usar el módulo. Y simplemente aquí yo le voy a poner el, bueno, le puedo poner el Next para que vean qué otras configuraciones aparecen cuando ustedes construyen un nuevo proyecto. Si se fijan, ya está apareciéndome aquí lo que es el proyecto. ¿Qué otras configuraciones posibles? De entrada, bueno, pues, ya vemos cómo se genera el Source. Aquí tendríamos otros elementos del proyecto o proyectos. Y esta que es muy importante, que son las librerías, ¿sí? Para este tipo de ejemplos que estamos usando ahora, no ocupamos librerías especiales que requeramos estar añadiendo. Por si fuera poco, bueno, aquí tenemos también lo que son los módulos. Yo no le agregué ningún módulo. Entonces, estamos haciendo un ejemplo lo más básico y lo más sencillo. Entonces, casi siempre me brinco esta parte y simplemente le pongo Finish desde la creación del proyecto. ¿Ok? Y aquí, como ven, pues, ya me construyó esta carpeta del proyecto, que este proyecto se llama proyecto repaso. Aquí en mi workspace yo ya tengo este proyecto repaso. Dentro de él se encuentran las carpetas separadas, el SRC y el BIM. Por ahora no tengo nada. No he construido ninguna clase. Entonces, voy a comenzar aquí en el SRC, que significa el source. Y en este SRC voy a poner una nueva clase. Perdón, paquete. Voy a comenzar con un paquete. Este, pues, nomás le voy a poner así. Y listo. Dentro de este paquete voy a crear, entonces, la primera clase que tenemos aquí para el ejemplo, que es esta clase Persona. Entonces, hago Nuevo, Clase, y voy a poner el nombre de la clase Persona. Como ven, ya aparece dentro del paquete porque yo estaba ahí posicionada. No le voy a poner ninguna otra cosa porque no va a llevar un método Main. Estas son, por ahora, clases de definición. ¿Ok? Entonces, esta es mi clase Persona. Esta va a ser la clase principal con la que voy a partir. Y aquí aparece, pues, ya la estructura de mi clase Persona. Y como nosotros dijimos, de acuerdo a este diseño que hemos hecho, pues, que vamos a poner nombre, edad y equipo. ¿Sí? Bueno, pues, los voy a crear. Y recordando que tenemos que hacer esto por encapsulamiento. Para cumplir con el principio de encapsulamiento, los voy a hacer privados. Los pongo aquí. De tipo string, que es el tipo de datos para el nombre. Pues, voy a poner este, el nombre. Nombre de la persona. También voy a hacer de tipo entero, la edad. Y también, de tipo string, el nombre del equipo al que pertenecen, pues, estas personas. ¿Sí? Con esto yo ya definí los atributos para esta clase Persona. Ahora, igual que NetBeans, aquí también tenemos herramientas que me permiten generar el método constructor, los getters y setters, y el método toString. Si ustedes recuerdan que eso lo habíamos nosotros visto, este, bueno, en el tiempo que estábamos, este, en la, en el curso. Entonces, voy a ver aquí con botón derecho, voy a poner, aquí se es a través de source. En el otro se llama insert code. Todos los entornos de desarrollo actualmente son generadores de código. Y son herramientas y recursos que les facilitan, pues, producir más rápido. Entonces, aquí simplemente voy a escoger generar constructor usando campos. Y ya me aparecen en automático los tres atributos. Le digo generar. Y ahí está. Ahí está mi método constructor. Vean cómo este método constructor incluye super. Super, para recordar, ¿verdad? Super hace referencia al método constructor de la clase padre. La clase padre de esta clase persona definitivamente es la clase object, porque todo, 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 todo en Java hereda de objeto. ¿Ok? Entonces, este super hace referencia al método constructor de la clase padre. ¿Podríamos omitirlo? Sí. No pasa nada si se queda tampoco, ¿verdad? Este dis hace referencia al atributo de esta clase. Y luego este que está del lado derecho, la asignación, es el que viene como parámetro. ¿Ok? Bueno. Luego voy a poner, aquí voy a insertar nuevamente código con el source. Y voy a generar los getters y setters. Vean. Selecciono todo. O si lo quiero expandir, puedo ver que uno por uno, pues, me va a poner get, set, get, set. ¿Ok? Y ya le ponemos general. Entonces, ahí está la clase persona con su método constructor, getters y setters. ¿Ok? Y por último, si recuerdan, nosotros siempre estábamos poniendo el método toString. Este método toString, pues, me facilita mucho la vida porque yo voy a poner ahí los atributos para poder imprimir fácilmente lo que tiene el objeto de esta clase. ¿Ok? Entonces, como ven, de forma muy sencilla, ya hice mi primera clase. La parte que de repente es medio, este, lo que tenemos que estar analizando es que qué atributos son los que deben de ir. Entonces, por supuesto que hay ejercicios bastante más complejos que llevan muchas más cosas. Eso, pues, ya lo veremos hacia el final del curso. Bien. Entonces, ahora voy a hacer al jugador, al masajista y al entrenador. Poniendo atención en que el jugador, pues, va a manejar una posición. Recuerden, posiciones de jugadores, pues, es como delantero, portero. Esa es la posición. Entonces, esa se la vamos a poner de tipo string. Y el dorsal es un número. Es el número que manejan en su camiseta. Ese se lo podemos poner de tipo entero. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el jugador. Aquí en el mismo paquete, botón derecho, creo una clase nueva. Esta clase le voy a nombrar jugador. No lleva método main. El main lo vamos a hacer hasta el final. ¿Ok? Bueno. Ahora, algo muy importante. Nosotros dijimos que el jugador va a heredar de la clase persona. Eso fue lo que especificamos. Jugador hereda de persona. Pero jugador va a agregar estos dos atributos especiales, posición y dorsal. Entonces, le voy a agregar primero los atributos. Luego voy a hacer la herencia. Y luego vamos a hacer la construcción de, bueno, la generación del método constructor. Entonces, aquí voy a poner de tipo privado lo que es la posición. Recordando que la posición la vamos a manejar como string. La posición del jugador. Y también el número que tiene en su camiseta, que es el dorsal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estos dos atributos que son específicos para el jugador. Recordar, cuando nosotros hacemos herencia, ¿sí? Conforme se desciende, conforme se va yendo hacia abajo, estamos hablando de una especialización. La especialización implica que yo voy a añadir atributos particulares, especiales. A partir de una clase voy a añadir, voy a tenerlo de esa clase, pero voy a añadir atributos especiales. Entonces, ahora vamos a poner que este jugador hereda, extends, persona. Entonces, en ese momento me va a indicar el compilador que yo debo de hacer el método constructor. Vean, si yo pongo aquí mi mouse, aquí me dice que yo debo de añadir un método constructor. Vean, voy a añadir el método constructor. Este lo voy a poner abajito. Perdón. Aquí. Y, como se darán cuenta, este método constructor no incluyó lo que son la posición y el dorsal. O sea, si tengo el nombre, la edad y el equipo. Y el super, que hace referencia al método constructor de la clase persona. Entonces, yo quiero uno que de preferencia maneje también estos atributos. Entonces, vean, aquí con el source, yo voy a poner el generar constructor usando campos. Aquí ya vienen preseleccionados posición y dorsal. Y vemos que este ya me incluye, ahora sí, la posición y el dorsal. Si yo solamente utilizo el, como que la corrección que me sugiere el entorno, de solamente incluir el constructor, me va a salir sin posición y dorsal. Y me interesa, ¿no? Que mi jugador, pues, lleve todos los datos. Nombre, edad, equipo, posición y dorsal. ¿Ok? Ahora, voy a añadir getters y setters aquí con botón derecho, source, y voy a generar getters y setters. Pues, ¿para cuál es? Para dorsal y posición, que son los atributos especiales del jugador. ¿Ok? Bueno, pues, ya tengo todo eso. Ahora, fíjense bien, yo tengo aquí, este, que, mediante herencia, jugador, hereda, persona. Y persona tiene un método toString, en donde ya me sale el nombre, la edad, el equipo. Yo me voy a basar en ese método y voy a hacer aquí una sobrescritura. Recuerden, el método toString nos facilita muchísimo el poder imprimir los valores que tienen nuestros objetos. Entonces, vamos a poner aquí, con el botón derecho, source, y me voy a ir aquí a override. En el override, yo ya tengo, este, cuando yo pongo override a partir de una clase, me está dando la referencia a la clase superior. ¿Cuál es la clase superior de jugador? Pues, es la clase persona, ¿sí? De la clase persona me interesa sobrescribir específicamente el método toString. Yo no quiero la de la clase objeto. Ya sabemos que todo heredado de objeto, que object es como una clase todavía superior después de persona, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar solo el toString de persona, que es el que quiero modificar. Y vamos a poner aquí, este, nada más que si me lo ponga. Vean, prácticamente, este toString que estoy sobrescribiendo, lo único que hace es, pues, llamar a super y toString. En super y toString me sale el nombre, la edad y el equipo, pero no me están saliendo los métodos que son de posición y dorsal. Entonces, nosotros podemos hacer otras, otras cosas, otras opciones. Vamos a probar con el source el generar el toString. Y vemos que en generar toString, entonces, tengo otras opciones. Aquí de entrada sí me aparecen los atributos posición y dorsal. Pero, además, me gustaría poder modificar los métodos que vienen desde persona, como es el método toString. Entonces, voy a probar a incluir estos dos atributos más el método toString. Y vemos que me saca. Aquí, como ven, ya me está imprimiendo datos que tienen que ver con jugador, posición, dorsal. Y, además, lo que tiene super toString. ¿Sí? Obviamente, me van a salir en un orden especial. Aquí me va a salir primero la posición y el dorsal. Y después me va a salir el nombre del jugador, la edad, etcétera. Bueno, todo esto nosotros lo podemos ir modificando poco a poco o podemos hacer nosotros nuestros métodos especiales que nos interesen. Ok. Entonces, ya tenemos jugador. ¿Sí? Tengo persona, jugador. Me faltan dos. Me falta poner masajista y entrenador. Voy a crear una clase más, la clase masajista. Esta clase masajista, vean, de acuerdo a lo que nosotros identificamos, requiere título y años. El título lo vamos a poner de tipo string y los años, pues, lo vamos a poner como un entero. Entonces, aquí para el masajista, le voy a añadir esos atributos especiales de tipo privado. ¿Sí? El título, dijimos, de tipo string. Este es como título profesional, ¿no? Y los años de experiencia, lo vamos a poner como un entero. Le voy a poner así, años, para que no se confunda. Bueno, entonces, ya tengo los dos atributos especializados. Voy a hacer ahora indicar la herencia. Para indicar la herencia, utilizo extens, persona. Con esto estoy indicando que el masajista es una persona y que va a heredar los métodos y los atributos que tenga la persona. Bueno, recuerden, si yo corrijo aquí directamente, solamente me va a sacar unos atributos que vienen de la persona. Entonces, vamos a usar aquí con el botón derecho el source, con el cual yo escojo el generar constructor usando campos. Entonces, cuando ya vienen aquí seleccionados título de años y le pongo generar, me aparecen primero los de la clase persona y luego los de esta clase, que son los del masajista. ¿Ok? Luego, vamos a generar los getters y setters. Entonces, aquí con el source, le voy a poner generar getters y setters. Selecciono todo y listo. Y por último, si recuerdan, también voy a hacer con el source, generar el toString, que me va a salir muy parecido a como me salió para el jugador. Voy a seleccionar los métodos heredados, específicamente el método toString y generar. Y listo. Bueno, pues ya tenemos también al masajista. ¿Ok? Y finalmente, me hace falta poner el entrenador, que va a tener una profesión y sueldo. La profesión se la vamos a poner como tipo string y el sueldo le vamos a poner un tipo flotante. Entonces, hacemos un entrenador, una clase entrenador. Aquí una nueva clase. Entrenador. Para esta clase entrenador, pues ya dijimos que vamos a poner una profesión. Se lo pongo de tipo privado. String. Profesión. Y de tipo privado, el sueldo. ¿Ok? Nuevamente voy a indicar, ¿verdad? Que el entrenador hereda de la clase persona. Por lo tanto, le pongo el extends, persona. Y ahora voy a crear el método constructor. Y ahora voy a poner el método constructor, aquí con botón derecho, source, generar el método constructor usando campos y generar. Ahí está. Igualmente voy a poner los getters y setters con el source, generar getters y setters, selecciono todos y listo. Y por último, el método tostring con el source, generar tostring. Aquí me aparecen ya preseleccionados profesión y sueldo. Y en los métodos heredados, inherited significa heredados. Entonces, selecciono el método tostring y listo. Entonces, bueno, pues ya tenemos toda esta parte que es, digamos, la estructura principal de este ejercicio, de este ejercicio de repasos. Entonces, ahora voy a hacer una clase con la cual yo pueda probar, con la cual yo pueda hacer, pues, la ejecución de estos métodos y poder ver cómo se construyen jugadores, masajistas, entrenadores. ¿Ok? Entonces, me voy aquí y voy a crear en este mismo paquete una nueva clase. A esta clase le voy a nombrar tester. ¿Ok? Esta clase tester sí le voy a poner un método principal porque quiero que sea un ejecutable. Esta quiero que sea una clase a partir de la cual yo puedo instanciar entrenadores, jugadores, etc. Y listo. Ahí está. Bueno. Dentro del método main, que es en donde puedo crear instancias de algo, si yo lo hago en la clase tester, bueno, solamente podría definir atributos. Entonces, vamos a poner aquí dentro del main, ¿ok? En el curso, como nosotros lo estábamos trabajando, nosotros teníamos casi siempre la construcción de arreglos. Arreglos. Recordar que los arreglos son estructuras de datos estáticas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar más que con arreglos, con el conjunto de opciones que nos ofrece la interfase collection. Aquí lo voy a usar la siguiente vez que tengamos aquí una sesión, repasaremos un poquito la interfase collection, porque es muy útil, es muy interesante, tiene muchísimos recursos. Pero aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿ok? Muy, muy básico para poder instanciar personas. De esta interfase collection, bueno, pues, yo voy a hacer una lista, ¿no? Esta lista la voy a declarar aquí como una lista, así de esta forma. Dependiendo de la versión de Java que yo tenga, pues, yo, será o no necesario identificar el tipo de objetos que vamos a manejar. En particular, aquí voy a poner que son objetos de la clase persona. Recuerden, cuando yo tengo una jerarquía como esta, ¿sí? Que tengo la clase superior persona, yo puedo declarar objetos de esta clase e instanciarlas como, pues, un jugador, un masajista o un entrenador. Incluso puedo instanciar como del tipo de la clase persona, pero aquí voy a declarar solamente la lista como de este tipo y voy a instanciarlos de los diferentes tipos que tenemos en la parte de abajo, ¿ok? Entonces, vean, voy a hacer una lista de personas y le voy a poner aquí a esta lista de personas, pues, le voy a poner miembros del equipo, ¿ok? Este es el nombre que yo le estoy poniendo. Igual le puedo poner selección mexicana, selección. Aquí yo podría especificar, bueno, quiero que se llame selección alemana, ¿no? O selección mexicana, ¿no? Es un decir, puedo poner el Club América, el Guadalajara, este, no sé, cualesquiera, ¿no? Y la instancia, aquí voy a poner que este va a ser en la instanciación de listas, pues, yo tengo diferentes tipos. En particular, vamos a manejar aquí para este ejemplo uno que es el ArrayList, ¿ok? El tipo ArrayList me permite manejar una estructura de tipo dinámica y que esta estructura de tipo dinámica sea, este, pues, se comporte como si fuera un arreglo, aunque es dinámica. El ArrayList también puedo yo ponerle o no el tipo. La construcción normalmente termina con los paréntesis y, obviamente, que tengo que hacer unos imports, ¿ok? El import es esta instrucción que me permite incluir librerías especiales. Estas librerías especiales ya vienen precargadas en el ClassPad, el entorno. Sin embargo, no vienen precargadas en este programa en particular. Entonces, vean, aquí yo posiciono mi mouse y voy a ver el tipo que yo necesito incluir. Para hacer esto, bueno, pues, yo ya sé que necesito hacer un import de Java, junto. Y todas las listas, todo lo que son de la interfaz de colección, vienen en esta que es la útil. Déjenme la encuentro. Útil. Y puedo poner el útil completito. Vean cómo se quita el error. Útil con punto asterisco me está como precargando todas las clases que vienen predefinidas para útil. Pero si yo quiero ser así como muy específica, pues, le puedo poner que en lugar del punto asterisco, le puedo poner, por ejemplo, list, que es el primero que estoy usando. Vamos a usar el list. ¿Dónde está? Aquí está. Esa es una. Y también puedo incluir la otra. Vean, puedo poner el import. Y ahora, el list. Este, lo voy a agarrar de aquí. Array list. Ahí está. Esta es una forma como yo puedo hacer estos imports. Estos vienen de la librería de Java útil. Y ahora, ¿cómo creo instancias de personas? Vamos a hacer aquí una instanciación directa. Y ya, bueno, más adelante iremos haciendo un programita más completo que pida los datos desde la consola. ¿OK? Entonces, vean, para que yo pueda añadir, vamos a pensar primero que nada en el entrenador. El entrenador, que no me sé los datos, por cierto, de la selección mexicana. Le voy a poner aquí selección mexicana. Para añadirle elementos, solamente utilizo el punto add. ¿Sí? Y aquí espera que yo añada una persona. Pero yo no quiero añadir una persona. Yo quiero añadir a un entrenador. Yo quiero identificar al entrenador. Entonces, vamos a ver el método constructor de un entrenador que me indica. ¿Sí? Aquí tenemos la clase entrenador que yo ya tengo definida en este proyecto. Y esta clase entrenador, voy a quitar esto. Ahí está. Pues, me dice que debo de poner nombre, edad, equipo, profesión y sueldo. ¿No? Nombre, edad, equipo, profesión y sueldo. Y vean. Fíjense cómo voy a construir. Yo tengo dos opciones. Yo podría poner aquí una, este, no sé. Por ejemplo, poner un entrenador. Normalmente es un entrenador a menos que nosotros queramos clasificar a los entrenadores. Porque sí que hay como jerarquías. Y le voy a poner aquí entrenador. Igual a un new. Entrenador. Entonces, cuando yo pongo aquí un new entrenador. Voy a poner el nombre. Que yo no me sé. Tuca. Reti, ¿no? Por ejemplo. Luego, era el nombre, la edad. Ay, no sé cuántos años tiene. Pero le voy a poner que tiene 56. Este, entrenador. Equipo, profesión y sueldo. El equipo, pues, le vamos a poner que esta es la selección mexicana. Profesión de este entrenador, pues, le podemos poner que él estudió para terapeuta, ¿no? Terapeuta. Pueden tener cualquier profesión, ¿eh? Y su sueldo, le voy a poner que gana unos 45.600.0. Y especifico que sea de tipo flotante. Porque recuerden que para Java, todos los tipos que considera que llevan punto son dobles, ¿sí? Entonces, mi primera opción, una de las opciones que tengo para añadir un entrenador a esta selección, es crear un objeto. Aquí estoy creando un objeto entrenador de la clase entrenador, ¿ok? Aquí cuando yo le pongo el add, yo puedo agregar el objeto entrenador, así tal cual, ¿sí? Esta es una primera forma. Es instanciar un objeto y luego añadírselo a esta colección, ¿ok? Vean, aquí este amarillito que me está manejando, ah, es por el tipo. Entonces, fíjense, yo puedo poner simplemente que me añada el tipo, persona, o que lo suprima. Esto del array list y del list que maneja esto entre los simbolitos de menor que, mayor que, tiene que ver con el tipiado, ¿no? El qué tipo de objetos tiene esta colección que es una lista. Entonces, ¿por qué puedo pasarle un entrenador a una colección que es de tipo persona? Pues, porque resulta que el entrenador es hereda de la clase persona, por eso lo puedo hacer. Si yo pusiera, en lugar de poner que el entrenador es de tipo persona, yo pusiera que la selección mexicana es de tipo masajista, yo no podría hacer esta instanciación, porque masajistas, pues, no son de, no tienen una relación entrenador y masajista directamente, ¿no? Entonces, yo puedo pasar un entrenador porque es de la clase persona. Entonces, esta es una opción, pero otra que también es muy sencilla, es lo mismo, es que esto de esta construcción completita del objeto, este new entrenador y todos los datos, lo pase dentro del método add, ¿sí? Yo puedo hacer eso sin problemas, vean, añadirle a la colección de selección mexicana dentro de su añadido, dentro del método add, ponerle la construcción del objeto entrenador. Entonces, ya puse al entrenador, ahora puedo poner un masajista y puedo poner futbolistas. Vean, le voy a poner selección mexicana.add y ahora voy a poner una new masajista. Voy a pasar los datos para los masajistas y, bueno, aquí vamos a poner a... Pues, no sé, voy a poner cualquier masajista. Benito Bodoque, sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una maestra. Si nosotros lo ponemos de esa forma, ¿cómo va, o bueno, ¿cómo se van a diferenciar los objetos entre sí? Porque, bueno, hay un entrenador, hay un masajista, pero entre varios objetos que sean jugador, ¿cómo lo va a poder diferenciar de esa forma? Bueno, lo diferencia porque lo que pasa es que tenemos una jerarquía, ¿no? Aquí tenemos herencia. Jugador, masajista y entrenador son todos de tipo persona, ¿sí? Todos, todos. Al hacer Extents, todos son persona. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, esto es totalmente válido porque mi selección mexicana la definí de tipo persona. ¿Cómo los va a identificar? Bueno, aquí este método constructor que estamos usando, este está creando un masajista. Que es pariente de las personas porque lo dijimos por herencia. Aquí está creando un entrenador. Inclusive ahorita que finalice yo esto, voy a imprimir el contenido de la lista. Y vas a ver que los distingue bien, que te permite manejar, este es un tipo de polimorfismo, te permite manejar en una misma colección diferentes objetos. Aquí podemos meter entrenador, masajistas, futbolistas, y todos ellos pueden convivir en la misma colección indistintamente de que están, vamos a decir, en una misma estructura de datos. Pero no hay ningún problema porque todos se heredan de personas. Si alguno de estos no heredara de personas, si no existiera esta relación, esta, esta, entonces no se podría, ¿ok? La herencia es el mecanismo que ahorita me está habilitando que yo pueda instanciar de diferentes tipos. Si yo pongo aquí, por ejemplo, alguna otra clase distinta, si añado una clase separada que no tenga nada que ver con persona, y la quiero agregar a la lista, ahí ya no se puede, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Pues si en lugar de que esta fuera una lista de personas, fuera una lista de jugadores, entonces si yo defino aquí jugador, ya no podría yo meter un entrenador. El que yo haga este proceso de crear una clase superior, me habilita para que yo mezcle dentro de la misma colección tipos derivados, ¿ok? No son tipos, este, aislados entre ellos, todos son derivados de la clase persona, ¿ok? No sé si te queda más claro, si no a lo mejor ahorita que lo ejecute, que veas que no, no sucede ningún problema, pero no sé si te queda más clara la... Ah, sí, sí, ya me quedó claro relacionado con la herencia. Ok, bueno, voy a ver lo que lleva masajista, que son los... El método constructor lleva nombre, edad, equipo, título, años, etcétera. Entonces aquí voy a ponerle a este masajista, pues que tiene 45, también de la selección mexicana. Y la parte en la que se distingue, por supuesto, el masajista tiene un título y años. Años, no masajista. Entonces aquí le voy a poner de título, le voy a poner técnico en masajes. Masajes y los años de experiencia, pues le voy a poner que tiene 3, por ejemplo. Entonces aquí estoy añadiendo a un masajista. Y de igual forma, ahora pues voy a poner algunos, nada más unos cuantos futbolistas. Y los añado, ¿no? Selección mexicana. Punto ad. Y aquí voy a instanciar a un futbolista. Aquí le voy a poner new futbolista. Y para este futbolista, bueno, pues voy a poner el nombre. Voy a poner a Hugo Sánchez. Híjoles, Hugo Sánchez ya tiene más de 50 años, ¿no? 55. Le voy a poner también que es de la selección mexicana. Aunque podría ponerles del equipo del que provienen, pero bueno, aquí le voy a poner mexicana. Luego, el futbolista tiene... Ah, este no es futbolista, es jugador. Perdón. Jugador. Ahí está. Es jugador. El jugador tiene equipo, posición y dorsal. Equipo, posición. Él siempre ha sido delantero, que yo sepa. Y a ver. Este es el equipo. Luego sigue la posición. Y el dorsal, que es el número. La voy a poner aquí el 10. No sé qué me está marcando, pero ahorita lo arreglamos. Este es delantero, selección mexicana. Delantero o Sánchez. Ah, es que me lo puso aquí. A ver. O Sánchez, selección mexicana. Delantero. Ahí está. Listo. Bueno, en esta misma colección, yo voy a añadir más. No voy a añadir otros jugadores. Puedo hacer la construcción de selecciones y hacer muchas cosas, ¿no? De momento, solamente voy a instanciarlo así para poderlo probar. Vean, voy a poner aquí con un system. Out. Printline. Y voy a imprimir nada más la selección mexicana, que es mi colección completita. Esto es todo lo que necesito para imprimir. ¿Ok? Cuando se trata de colecciones, como es el caso de listas, es suficiente con que yo haga un printline. Obviamente, me van a salir ahorita los letreros así como un poquito al revés, pero, este, posteriormente, los vamos a arreglar. Entonces, lo ejecuto, nada más, para que vean que funciona. en la parte de personas, al menos, voy a ver si puedo yo, en la, bueno, en personas me va a salir ahí el, a ver, ahí está. a poner aquí también en estos, algunas cuestiones para poder verlo, al menos para abajo, ¿no? Para que no salgan, ahí está, ¿no? Un poquito más acomodados. Sale primero el entrenador, luego el masajista, y luego el jugador, ¿no? De alguna forma, ya, ya, este, estamos viendo, ¿no? Eh. Sí. 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 Sí.